Y la jueza panameña, Valoisa Marquínez, ordenó la detención del expresidente Ricardo Martinelli tras perder su último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión. El mandatario se encuentra asilado en la Embajada de Nicaragua desde hace dos semanas. De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial, la orden de detención preventiva, sin mencionar el nombre del exmandatario, se da dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado New Business. Todos sabemos que me quieren condenar por interés. La jueza segunda liquidadora de causas penales del primer circuito judicial de Panamá, Valoisa Marquínez, admitió la solicitud de modificación de medida cautelar instaurada por el fiscal primero especializado contra la delincuencia organizada, Emeldo Márquez Pitti, y ordenó la detención preventiva de un expresidente de la República dentro del proceso seguido por el delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales en el denominado caso New Business.